No juegues con mi amor, porque te irá muy mal, si piensas que sos vos, dueña de la verdad. Mostrarme que soy yo, tu verdadero amor, no implores por favor, que yo te creo, no. No vuelvas a mí, entreme otra vez, ya una y dos te perdoné. No fingas, dime la verdad, porque a la larga pagará. Mostrarme que soy yo, tu verdadero amor. No implores por favor, que yo te creo, no. No vuelvas a mí, entreme otra vez, ya una y dos te perdoné. No fingas, dime la verdad, porque a la larga pagará.